Hola a todos y bienvenidos a la actividad 3 que es el reto de la experiencia 7 de aprendo en casa para tercero y cuarto de secundaria. Hoy terminamos la actividad de estas semanas, así que comencemos. Activity 3. Do it yourself. Actividad 3. Hazlo tú mismo. Liden, comencemos. Put your list as email in the correct order. Pon el correo de Yulissa en el orden correcto. From Yulissa, de Yulissa. ¿Para quién? Para Alicia. Subject, motivo, or favorite inventions, nuestros inventos favoritos. El orden sería el siguiente. 1. One, de Alicia, querida Alicia. 2. Dos, how are you? ¿Cómo estás? I was happy to read your email. Me puso feliz de leer tu email. So, your favorite invention is the smartphone. Así que tu invento favorito es el celular inteligente. Let me tell you about the inventions my brother and I use in our everyday life. 3. Number 3. My brother's favorite invention is his smartphone. El invento favorito de mi hermano es su celular inteligente. He talks with his friends, takes photos and makes videos with it. Él habla con sus amigos, toma fotos y crea videos con él. He uses his smartphone everyday. Él usa su celular inteligente cada día. His smartphone is new and very expensive. Número 4. As for me, en cuanto a mí, I use this invention to go to different places. Yo uso este invento para ir a diferentes lugares. Generally, I use it on weekends. Generalmente lo uso a los fines de semana. It's very useful and it's inexpensive. Es muy útil y no es caro. Can you guess what it is? ¿Te preguntas qué es? Yes, my favorite invention is my bike. Así es, mi invento favorito es mi bicicleta. Número 5. Have to hear from you soon. Espero escuchar de ti pronto. Y así es como debe quedar el correo de Yulissa. Let's create. Vamos a crear. La innovación a través de inventos y el uso de la tecnología busca soluciones creativas a problemas que se presentan a lo largo de nuestra vida. Existen iniciativas en el Perú que buscan dar solución a problemas a través de inventos muy creativos. ¿Puedes identificar inventos que nos ayudan en actividades de nuestra vida diaria? ¿Cómo nos ayudan? ¿Qué problemas resuelven? ¿Podrías responder preguntas relacionadas a un invento importante en tu vida diaria? ¿Podrías describir el invento que otra persona considera importante en su vida diaria? Tu reto. Responder el correo electrónico de Fernando, quien está muy interesado en los inventos que usamos en nuestra vida diaria. Cuéntale sobre un invento que usan tú y un miembro de tu familia. Step 1. Paso 1. Read this email. Lee este correo. Hello, my friend. Hola, mi amigo. Are you okay? ¿Estás bien? I'm really happy to write to you. Estoy realmente feliz de escribirte. Last Saturday, el último sábado, I watched a documentary on TV about two Peruvian inventors. Vi un documental en televisión sobre dos inventores peruanos. Víctor Barraza en Ruth Manzanares. Víctor Barraza y Ruth Manzanares. They are great and their inventions are really useful for everyday life. Ellos son geniales y sus inventos son realmente útiles para la vida diaria. I want to buy the eco-friendly Jaico Bike and use the eco-friendly pen. Quiero comprar la bicicleta ecológica Janko y usar el lapicero ecológico. What about you? ¿Qué hay de ti? What inventions do you use in your everyday life? ¿Qué inventos usas en tu vida diaria? How are you mother, death, brother or sister? ¿Cómo está tu mamá, tu papá, tu hermano o tu hermana? Take care. Cuídate. Bernardo. Esto que ven acá donde dice send es enviar. Continuemos. Step 2. Paso 2. Think and write your answers to these questions. Piensa y escribe tus respuestas para estas preguntas. A. About you. Sobre ti. Primero les doy este ejemplo y después les muestro el otro ejemplo alternativo para que ustedes utilicen o vean cuál es mejor para ustedes. Pregunta 1. What invention do you use in your everyday life? ¿Cuál es el invento que usas en tu vida diaria? I use my scooter. Yo uso mi scooter. Pregunta 2. What can you do with this invention? ¿Qué puedes hacer con este invento? I can go to different places with it. Puedo ir a diferentes lugares con él. Pregunta 3. When do you use it? ¿Cuándo lo utilizas? I use it everyday. Lo uso todos los días. Pregunta 4. What's special about it? ¿Qué lo hace especial? It's special because it's fun and easy to ride. Es especial porque es divertido y fácil de montar. Ahora la B. B. About your family member. Sobre tu miembro familiar. Pregunta 1. Who? ¿Quién? My mom. Mi mamá. Pregunta 2. Como estamos hablando de ella. Vamos a utilizar el pronombre she. ¿Correcto? Así que la oración que haría. What invention does she use in her everyday life? ¿Cuál es el invento que ella usa en su vida diaria? The invention that she uses everyday is her cook. El invento que ella usa cada día es su cocina. Pregunta 3. What does she do with this invention? ¿Qué es lo que ella hace con este invento? She makes delicious meals with it. Ella prepara deliciosos platillos con él. Pregunta 4. When does she use it? ¿Cuándo lo usa? She uses it everyday. Ella lo usa todos los días. Pregunta 5. What's special about it? ¿Qué lo hace especial? It's special because it's fantastic and very useful. Es especial porque es fantástico y muy útil. Step 3. Paso 3. Use your ideas from step 2 and complete the email to Fernando. Usa tus ideas del paso 2 y completa el correo para Fernando. El email quedaría así. Dear Fernando, querido Fernando. How are you? ¿Cómo estás? I felt happy to read your email. Me sentí feliz de leer tu correo. Victor Barraza en Ruth Manzanares are great Peruvian inventors. Victor Barraza y Ruth Manzanares son inventores peruanos geniales. Let me tell you about the inventions my mom and I use in our everyday life. Déjame contarte sobre los inventos que mi mamá y yo usamos en nuestra vida diaria. My mom's favorite invention is her cup. El invento favorito de mi mamá es su cocina. She makes delicious meals with it. Ella prepara deliciosos platillos con él. Usually she uses it everyday. Usualmente ella lo utiliza todos los días. It's fantastic and very useful. Es fantástico y muy útil. As for me, en cuanto a me, My favorite invention is my scooter. Mi invento favorito es mi scooter. I can go to different places with it. Puedo ir a diferentes lugares con él. Generally, I use it everyday. Generalmente lo uso todos los días. It's fun and easy to write. Es divertido y fácil de montar. Bye bye, Fernando. Nos vemos, Fernando. Have a nice day. Tengo un lindo día. Muy bien, este sería uno de los ejemplos. El otro ejemplo quedaría de la siguiente manera. Aquí al ladito les dejo la traducción para que quede un poco más claro. Les voy a dar un par de segunditos para que llenen así. Ponganle pausa al video y copien. El email quedaría de la siguiente manera. Dear Fernando, querido Fernando. Esto es igual, así que vamos al siguiente párrafo. Let me tell you about the inventions my dad and I using in our everyday life. Déjame contarte sobre los inventos que mi papá y yo utilizamos en nuestra vida diaria. My dad's favorite invention is his smartphone. El invento favorito de mi papá es su celular inteligente. He takes photos and records videos with it. Él toma fotos y graba videos con él. Usually he uses it everyday. Usualmente lo usa todos los días. It's small and new. Es pequeño y nuevo. As for me, en cuanto a me, My favorite invention are my headphones. Mi invento favorito son mis audífonos. I can listen to music with it. Y aún puedo escuchar música con él. Generally, I use it everyday. Generalmente lo uso todos los días. It's big and colorful. Es grande y colorido. Bye bye, Fernando. Ciao, Fernando. Blessings. Bendiciones. Así que ya saben, pueden elegir este modelo o el modelo anterior. Cualquiera que les guste. Let's reflect. Vamos a reflexionar. Ahora que ya terminaste las actividades 1, 2 y 3, lee los siguientes criterios con atención y marca con una X donde creas conveniente. Responde con honestidad. Bueno, espero haberles ayudado lo suficiente como para que marquen un sí puedo y muy bien. Let's share. Vamos a compartir. Muestra lo que hiciste a tus padres, hermanas, hermanos o a quienes tengas en casa o a tu profesora o profesor si están en contacto. Y explícales los criterios que tu texto debe cumplir. Toma nota de los aportes y mejora tu texto en inglés. Luego, guárdalo en tu portafolio. Bien, ya casi para terminar, respondemos estas dos preguntas con sí o no. Y aquí les dejo una pequeña ayudita para que respondan estas últimas tres preguntas. Y así hemos terminado con el reto de esta experiencia 7. Y conmigo será hasta la experiencia de aprendizaje número 8. Cuídense mucho. Si gustan, compartan con sus amigos así de paso les ayuda. Ya nos vemos. Goodbye.